mi nombre es jose cigarrista vivo en la heroica vía de los santos soy nacido y criado en este pueblo quiero contarle algo de lo que vivo y natamente es lo que más me encanta que es el corpus christi y me disfrazo hace más de 35 años la historia de este vestido que tengo mi mano quiera este es originalmente el vestido que se hizo este está hecho solo sobre la base de manta sucia se hizo de achiote y carbón por eso ustedes lo ven que está chorreado porque porque es diablico sucio sucio porque se corre al sudar el cuerpo el suda y se corre entonces los colores por eso es diablico sucio luego de esto pasando muchos muchos años se originó y se hizo entonces el de tela o satín y yo sé de paso se monta de la portera una tira roja una tira negra una tira roja una tira negra montado igual en manta sucia porque porque o sea es más facilidad es más 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 duradero y eso es lo que tenemos que tener en cuenta los diablicos nos confeccionamos con este vestido rojo candela negro oscuridad demonio siempre ha sido en esta forma verdad murriones como le decía el murrón parte integral del vestido en el de la máscara la máscara se amarra los huevos orificios para las plumas ok plumas de guacamaya este murrón era así originalmente un murrón está en confección no tiene hueco pero así como está arriba del fustillo se utilizaba no era pintado este es un murrón terminado ya con sus rayas negras rojas y sus orificios si lo notan es se incrementa más que nada a este fustillo y 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